Entre todos los balneeros del crédito mexicano, el de Puerto Morelos destaca por gozar de un turismo repetitivo que no tiene ni Cancún, ni Riviera Maya, ni Tulum, lo que en este invierno de fin de año no es la excepción. Emilio Muñoz Bado, integrante de la Asociación de Promoción Turística del Lugar, reporta una ocupación de 75% en la semana de Navidad, es decir, se venden 5.625 cuartos por 13.500 visitantes, que gastan 1.12 millones de dólares. Vienen a pasar las Navidades aquí y obviamente el año de nuevo, entonces a partir de esa fecha aproximadamente es cuando ya tenemos un repunte todavía adicional. La expectativa que tenemos es que al menos estemos en los 85% en adelante. Señala que el vacacionista de Estados Unidos ya muestra un repunte en comparación con los dos últimos años, aunque el canadiense y el europeo son los fuertes durante la temporada decembrina, y menciona el gasto diario del visitante. Tenemos poco nacional, pero esta temporada es primordialmente de extranjeros. El promedio diario son como 200 dólares, es lo que cada turista que nos visita en la parte de Puerto Morelos es el gasto promedio que tienen, tanto en la parte de habitaciones como las demás actividades. Detalla que el turismo que visita la alcaldía puertomorelense gusta de restaurantes y tours como el de los arrecifes y la ruta de los cenotes, principalmente, y calcula que durante Navidad y Año Nuevo la derrama total sería de 3.06 millones de dólares. Y es que en la semana que inicia, llegarían 1.800 turistas más que en una ocupación de 2.4 personas por cuarto en promedio, rentarían 750 más para totalizar 15.300 visitantes que se alojarían en los más de 30 hoteles con que ya cuenta Puerto Morelos. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila, Arreola.